La coexistencia es un evento muy, muy antiguo, que no es otra cosa que la búsqueda de un acuerdo de convivencia, que la necesidad del reconocimiento de los demás para poder, como primer paso, para poder intercambiar bienes y beneficios mutuos, que es al cabo lo que ocurre. Gracias por ver el video.